bueno amigos aquí estamos con Geraldine ella lleva un registro de paso a paso todo lo que se va digamos gastando verdad Geraldine? si yo todas las veces que venimos me siento con ellos a explicarles cómo va el proceso de facturas cada vez que compramos materiales o cada vez que sirviera algún producto siempre pedimos facturas o damos recibo y siempre pues antes de retirarnos quedamos con ellos con cuánto pues disponemos de efectivo si todo lo estamos haciendo que lo está recibiendo lo está entregando maría cecilia vázquez silvestre que es la niña ceci verdad porque técnicamente es su dinero verdad entonces cada vez que venimos se hace un acta verdad un acta donde firman ellos que están de acuerdo Pedro agarra la calculadora para cuadrar verdad Pedro hasta la fecha no hay duda del dinero administrado estamos bien ahorita bueno que me alegra mostrando sólo por ejemplo una una hoja de por ejemplo esta esta dice 28 de septiembre inicio de construcción verdad y aquí hay algunos detalles de qué es lo que se pidieron de materiales se platica y acá están ya lo que son digamos hasta pago de mozo todo lo vamos documentando miren aquí tenemos y aquí va quedando al final los saldos verdad entonces iniciamos con algo acá se resta y ya vamos y se va firmando entonces eso es como un informe detallado de paso a paso de todo lo que se está gastando aquí anexamos las facturas como ustedes pueden observar que es bien importante así que esto es como un respaldo que nos queda a nosotros verdad y también digamos cuando el digamos la empresa nos pide depósitos para comprar materiales bueno eso es conforme lo que está haciendo ahorita y eran y haciendo las actas pero hay una persona niña ceci y pedro que se comunicó conmigo pedro ha estado mandando a algunos suscriptores cuando le piden en que le pueden ayudar a ustedes verdad entonces pedro ha mandado algunos presupuestos de de las cosas que se necesitan hay dos cosas ni así o tres mejor dicho que son primordiales uno el baño verdad dos un lavadero con lavatrastes verdad y un área de ducha verdad porque ustedes todavía para hacer sus necesidades van a donde su hermana a pedir permiso esas son una de las cosas amigos que a nosotros nos hubiera gustado que hubiera sido de las primeras verdad Gerardín que se tuvieran para ya no estar molestando a los vecinos es también por cuestiones de salud verdad y siempre uno tiene que tener el cuidado de hasta ya la deposición y todo verdad hacerlo en un lugar que uno no también no vaya a adquirir otro tipo de enfermedad de enfermedad de bacterias verdad entonces es por cuestión más que todo de salud y de higiene correcto entonces quiero decirles de que en estos momentos le voy a dar una noticia ya tenemos presupuesto para su baño la fosa se le va a construir verdad allá donde ustedes ya excavaron entonces en la suscriptora que no quiere que se diga nada de su nombre porque lo está haciendo como decimos detrás del matocho a que no sepa el esposo y no de veras fíjense que eso nos ha pasado que muchos suscriptores tanto hombres como mujeres a escondidas de su esposa o de su esposo han hecho ayudas sociales y nos han dicho si no yo prefiero ayudar nosotros sabemos los nombres incluso a veces hasta los conocemos pero ellos prefieren dar un pseudónimo o simplemente decir anónimo verdad pero cuando es así que el día de ayer nos pasó un caso verdad que prefirieron hacerlo así de manera como pseudónimo incluso se les hace un video privado y se les envía verdad entonces esta persona ya está consciente que si se le ha dado lo que nos ha mandado hacer verdad y como lo evidenciamos por medio de un pequeño video en donde en el momento de la entrega ya sea de dinero o de insumo verdad ya se los mandamos entonces hay muchas personas que así lo hacen de manera pues verdad digamos anónima anónima y con mentiras piadosas utilizan la mentira piadosa para ayudar a las personas si entonces agradecemos a todos aquellos suscriptores y suscriptoras que por esos motivos para no tener problemas con el esposo me entiende ellas van ahorrando un poquito y poquito allá y me dice esto es para venir a hacerse entonces ella lo está haciendo es como de la canción a escondidas de camilo sexto creo que es verdad entonces lo está haciendo a escondidas verdad ella se va a estar muriendo de la risa cuando vea este video entonces ya hable con su hermano para que darle las instrucciones de la cotización de eso vaya una de las enfocas niña ceci si ustedes ven nosotros administramos los fondos ya de una manera diferente a ustedes porque nosotros le debemos rendir cuentas a un público verdad en el caso cuando ustedes le mandan la ayuda les mandan ayuda ustedes sólo le rinden cuenta a cada uno de los suscriptores por ejemplo verdad pedro las puertas las puertas tú me imagino que en un momento dado fuiste a comprarla y le mandaste fotitos a la persona que que te mandó el dinero para las puertas si no igualmente así como dicen como las personas prefieren anonimativa a la señora no prefiero que no la mencionara correcto además sólo decir gracias igual con la con la persona que me donó la laptop igualmente yo le pregunte porque imagínense yo menciono y tal vez ella nos quiere entonces eso es bien importante de que lo comprendamos verdad no es que estemos ocultando algo que dice no es que no quiere decir no simple y sencillamente algunas veces por seguridad por evitar problemas con la misma familia verdad y también les digo cuando tengan un problema grave verdad no duden en confiar en nosotros verdad y era link y nosotros vamos a entender verdad ayer pasó un caso que nos entristece no vamos a decir qué caso es pero nos sorprendió nos sorprendió porque nosotros desconocemos quiénes son los vecinos o qué está pasando alrededor problemas que pues el día de ayer pues lamentablemente decidió verdad que ya no quería salir por cuestiones de seguridad de sus hijos entonces lamentablemente ya no lo van a estar viendo pero cuando tengan alguna situación verdad que necesiten así también un apoyo o algo ustedes dos tienen que ustedes dos me refiero porque son los mayores de la familia junto con los caritos pero igual comentarnos para ver de qué manera poder ayudar de alguna forma porque en el caso en el caso de ellos son emprendedores verdad no es un caso de ayuda verdad son emprendedores pero la gente les tomó cariño entonces al final la gente les mandaba presentes y todo pero eso no significa ver ayer el link que nosotros vamos a dejar de ayudarles verdad entonces cualquier persona que quiera saber de qué caso trata pero que quiera ayudar lo puede seguir haciendo con nosotros o directamente con ellos pero ya de forma privada ya no van a haber vídeos públicos sino que nada más vídeos privados así como pedro ha hecho con la señora de la laptop con la señora de las puertas y en fin la del techo así sucesivamente hay héroes anónimos verdad y así es como canal nosotros respetamos cuando alguien nos dice mire ya no puedo salir porque casi siempre es el que ya no puedo verdad por alguna razón no es que ya no quiero porque quiere hacerlo pues al salir en los vídeos pues exponer un poco sus historias verdad sensibiliza muchas personas que les ayudan pero en este caso pues desconocemos ahí los problemas que hayan no podemos omitir que algunas zonas del país están un poco peligrosas todavía verdad entonces en mención ahí pues nosotros hemos decidido pues aceptar respetar si usted en algún momento desea seguirlos apoyando verdad aquellas personas que quieran preguntar quiénes y se motiven a seguirlos apoyando si debe hacer de forma privada y siempre se les va a enviar un vídeo vídeo donde se dé cuenta de a la persona que envió verdad la ayuda que si se ha entregado entonces así lo vamos a estar haciendo entonces los motivos ustedes que en algún momento tengan alguna situación de que tienen duda de algo verdad siempre practicarlo con nosotros si verdad yo igual diría lo mismo porque eso me están diciendo aquí verdad es que es bien peligroso porque a uno lo ven y saben la cantidad de dinero saben que es lo que vamos a tener y todo eso pues verdad es bien peligroso pero yo le digo a mi hermana verdad que como la ayuda de nuestro señor jesucristo yo pienso de que él no nos va a dejar solos por ejemplo ustedes por ejemplo para ustedes ven este dinero que está acá por ejemplo este dinero en en su momento nosotros grabamos grabamos estos vídeos pero no los subimos en el mismo día entonces porque el número uno seguridad porque no queremos que el día de mañana venga alguien y donde está el dinero que vi en la mesa por ejemplo entonces no o sea eso se gastó días o una semana atrás o sea esto no lo no lo hacemos a diario informarles a todos los que vean este vídeo que ellos no tienen ningún dinero guardado en casa aclarando no tienen ningún dinero del go food me guardado en casa así que para aquellos que están viendo este vídeo son más que curiosos no van a venir a encontrar nada de eso porque ellos no lo administran para eso lo hacemos nosotros y lo hacemos de manera remota algunas veces se trae un pequeño dinero porque se tiene que pagar el albañil porque no tiene cuenta bancaria no porque hasta eso lo hubiéramos hecho vía pago en línea y no había problema pero es más seguro es más rápido y pues pero lamentablemente pues este caso es muy lejos muy lejos de aquí verdad no tiene nada que ver ni con el departamento ni con la zona pero pues solo quizás como ustedes sepan que también no pueden en algún momento dado pertenecer ahí miren yo tengo esta situación verdad o algo pero si es bueno siempre platicarlo bueno lo dejo allí mientras yo le voy a pedir instrucciones o dar instrucciones mejor dicho a nuestro hermano con eso que le va a decir a esta persona de manera anónima marquera pues yo le agradezco mucho no solamente yo verdad sino que también mis hijos porque pues es algo que es bien necesario que nosotros podamos tener pero sin la ayuda de ella pues no hubiéramos podido hacerlo así que yo se lo agradezco espero que dios la cuide y la bendiga y le siga dando la salud necesaria bueno yo sé que va a estar bien alegre ella pero unas palabras para la sucriptora pues decirle que muchas gracias y como dice mi mamá y igualmente en nombre de mi mamá le doy las gracias porque así como dicen ustedes ya no hay que ir a molestar a otras personas que nos presten ahí el baño sanitario ya uno va a su momento y ya no va a molestar a las demás personas ya gracias con la ayuda que ella nos manda entonces ya vamos a tener nuestro propio baño así que muchísimas gracias y como dice mi mamá que dios la bendiga y le siga dando muchas bendiciones ok contamos con tu ayuda para eso siempre verdad así que ok entonces vamos a contar con la ayuda de pedro para eso vamos a mostrarles amigos con permiso vamos a seguir ahorita el señor digamos albañil que es el hermano de ella ya lo digamos lo contratamos y me va a dar en estos momentos las medidas bueno ya le di las medidas esta es la plancha que se va a utilizar verdad y se va a montar allí alrededor de la plancha se va a construir lo que es unas pareditas va a ir te echado y ya con ella ya ya estamos hablando le está sacando las medidas para decirme cuánto se va a gastar en en bloques los en bloques los bloques el cemento arena no sé si va a haber grava y por supuesto la mano de obra ok le comento que que pedro siempre me le va a echar la mano para reducir costos de mano de obra oiga si se puede para 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 la construcción de esto oiga entonces esto ya es un hecho que lo vamos a hacer verdad ahorita sólo vamos a sacar el presupuesto para informarle a la suscriptora cuánto es verdad y poder ya desembolsar así que ya es un nuevo proyecto muy aparte de la galera la galera el gallinero tiene sus propios fondos eso no lo estamos tocando no lo estamos combinando con esto esto es dinero muy aparte sin embargo amigos hay otro tema que vamos a tocar pero lo vamos a hacer en el próximo vídeo así que gracias por estar bien viendo estos vídeos acá en el youtubero salvadoreño pendientes regresamos con más y y y y y y Gracias por ver el video.